Muchas gracias, señora Presidenta, con mis saludos al Ministro y a los demás funcionarios y a los colegas y a los colombianos. Pues primero, para expresar mi coincidencia con quienes han planteado, o han hablado del desastre de la red terciaria, la red de las vías terciarias del país. Ahí hay un problema de extremada gravedad, Ministro. No sólo por el invierno, es decir, el invierno lo que hace es agravar las condiciones de una red que es malísima, incluso cuando no hay invierno. Lo que pasa es que en invierno ya la cosa se pone pues como de fábula, pero en las condiciones del tiempo seco también estamos hablando de una red terciaria supremamente mala, supremamente mala, que hace que sea prácticamente imposible que la gente del agro saquen sus productos como debieran. Pero además a eso hay que sumarle una cosa que ya se mencionó aquí, es que el presupuesto del que se dispone para el año entrante del INVIAS es un presupuesto por completo insuficiente. Y no se trata sólo de la red terciaria. El INVIAS tiene bajo su responsabilidad 40 mil kilómetros de carreteras, de todos los tipos. Y estamos hablando de un presupuesto especialmente pequeño, o sea, que uno puede asegurar que las cosas lejos de mejorarse van a empeorar. Ahora, con un país que cuenta con unas pésimas, con un pésimo porcentaje, o una pésima cantidad de kilómetros construidos por habitante. Yo quiero darles algunas cifras a los colegas que realmente muestran que Colombia es uno de los peores países del mundo en cuanto a vías respecta. Tratándose de vías arteriales pavimentadas, de vías importantes pavimentadas, en Colombia dicen las entidades especializadas, la fuente es el Consejo Privado de Competitividad, en Colombia tenemos 287 kilómetros de vía por cada millón de habitantes. Bolivia tiene 406, o sea, estoy comparando con países, inclusive de menor grado de desarrollo relativo. Perú 423, Ecuador 478, bueno, para mostrar cuán lejos estamos de los países que están mejor, digamos que España tiene 15.400 kilómetros de vías pavimentadas por cada millón de habitantes, o sea, que aquí estamos supremamente mal, quiero llamar la atención en este sentido. Pero además, la calidad de esa red vial es supremamente mala, y mala y empeorando, que es lo más grave, es que cuando las cosas están mal, pero están mejorando, uno dice, bueno, alguna esperanza tenemos. Pero miren en lo que tiene que ver con respecto a la red pavimentada en Colombia. En el 2003, el 67% estaba entre bueno y muy bueno, y en el 2009 el 49%. En estado regular, en el 2003 el 25%, y en el 2009 el 35%, o sea que el deterioro es evidente. Y el malo y muy malo pasó del 8% del 2003 al 21% del 2009, o sea, un fracaso absoluto del gobierno anterior, absoluto. O sea, no construyen hartos kilómetros de vías, ni son capaces de sostener la malla vial que ya está construida. Malísimo. O sea que la primera idea que quiero transmitir es que la situación de la red vial colombiana es supremamente mala, tanto en el número de kilómetros construidos, como en el número, como en la calidad de las vías. Y si se mira hacia las dobles calzadas, que se supone que es lo mejor, también estamos hablando de cifras que son casi que ridículas, 850 kilómetros en todo el territorio nacional. Y el ministro explicaba en estos días cómo además es una red de dobles calzadas discontinua, o sea, es una cosa como saltona, en parte por los problemas que ahora vamos a mencionar, pero ni siquiera se puede hablar en el sentido estricto de una red, sino es una cosa como de, en cierto sentido, de muestras de dobles calzadas que se han construido. Lo otro que quiero plantear es esto, y este es un debate que es un debate de fondo, porque el ministro decía en la entrevista que tuvo con Yamita Amat el domingo pasado, que hay que seguir con las privatizaciones, cosa que no me sorprende porque yo sé que el doctor Cardona, desde que fue alcalde de Manizales, le encantaban las privatizaciones, yo diría que el doctor Cardona es un precursor en este tema de las privatizaciones, él empezó a hacerlas antes de la ley 142, que sin duda lo convierte en un precursor, entonces no me sorprende que diga pues lo que dijo en la entrevista con Yamita Amat. Pero la pregunta que hay que hacerse 15 años después de estarse aplicando toda la política de privatizaciones con respecto a las vías es, bueno, ¿cuál es el balance? Ya vemos que es bastante malo de entrada, porque si no se construyen hartos kilómetros ni se mantienen las vías y las dobles calzadas tampoco funcionan bien, pues entonces ¿de qué estamos hablando? Y eso es, señor ministro, en el mundo de la privatización que se supone era el que iba a resolver tantos problemas. Dice, el día en que se le haga un juicio en serio en este país a la privatización, seguro va a ser condenada al cadalso, porque todo ha resultado absolutamente al revés de como nos dijeron que iba a suceder con las privatizaciones. O sea, para lo único que ha servido las privatizaciones de verdad es para enriquecer a unos cuantos gatos gordos y lustrosos, que funcionan en todos los sectores y a los que les ha ido sin duda divinamente. Esas privatizaciones, además de lo que ya mencioné, tienen otra característica que la detalló muy bien en un estudio la Universidad del Cauca, que es de las universidades más fuertes en vías en Colombia, en la Facultad de Ingeniería Civil, es que sus costos por unidad de obra son tremendamente altos, son tremendamente altos, que es lo que finalmente define los costos de las cosas, o sea, el costo de estas privatizaciones por el costo de, no sé, de alcantarilla, de metro cuadrado de pavimento, metro lineal de no sé qué, etcétera, los costos por unidad de obra son escandalosamente altos, esa es una de las características de esto. Características que en buena medida está dada porque es que las privatizaciones convierten a los inversionistas privados como en los reyes del asunto, es decir, como en los… o sea, su capacidad de cartelización, de acordar precios en las licitaciones, de ponerse de acuerdo es descomunal, porque en buena medida cuando el Estado determina como política privatizar, lo que hace es renunciar a funciones que le podrían ser propias y transferírselas a los inversionistas privados, que ya hemos visto las hazañas, el caso que acaba de mencionar la senadora Marisa de la vía Bogotá, el llano, pero en Caldas pues tenemos un hecho escandaloso de hace no sé cuánto tiempo, el caso de Tobía Grande, el vino Puerto Salgar, contratado con una transnacional española, fue absolutamente bochornoso, o sea que aquí estamos hablando de un asunto que se debería mirar en serio y de manera objetiva, porque veo que cada vez hay más dogmatismo en la defensa de esa privatización como solución al problema vial del país. Se dijo también que entonces el Estado, uno de los encantos de las privatizaciones es que el Estado no iba a tener que poner plata en las grandes vías y que iba a quedar la plata para la red terciaria y eso por supuesto aumentó la capacidad, llamémosla como extorsiva, digamos, para utilizar una palabra dura, de los privados en este asunto, y de la banca, porque el negocio de la privatización, más que de los ingenieros, es un negocio de los banqueros, porque la primer condición que le exigen al contratista es el cierre financiero que está determinado por lo que quieran imponer los banqueros y por supuesto se aprovechan de las circunstancias para hacer lo que se les antoje. Pero lo que estoy insistiendo en este momento es que el Estado tuvo que seguir haciendo aportes descomunales, no sólo pues por la propia, digamos, obra preexistente, que ya es una manera de contribuir con los contratos, sino además poniendo plata de verdad, inclusive casi que, bueno, el ejemplo que acaba de poner la senadora Marisa es escandaloso, pusieron toda la plata, puso toda la plata en el contrato, pero el privado sí se embolsilla la plata que se le antoja, porque repito, funcionan con tasas de utilidad supremamente grandes y se ha producido otro fenómeno, sobre el cual en estos días se ha hablado y sobre el cual también quiero llamar la atención, es que esta privatización induce a la concentración, induce a la concentración de las obras y de los contratos y de los contratizas, hasta el punto de tener que pedirle auxilio, entre comillas, al capital extranjero para que pueda asumir los contratos. Y esto por supuesto no es positivo, es un debate que el país tiene que hacer, ¿qué tipo de capitalismo vamos a tener? El capitalismo de los monopolios y las transnacionales, la ingeniería que si no está vinculada con el capital bancario, entonces no puede existir, la ingeniería civil sometida a una especie de proceso extorsivo por parte de los financistas, todas estas cosas se deberían discutir y este fenómeno de la concentración sí que se debería discutir y que a mi juicio, ministro, es parte inherente del sistema, o sea, no es posible imaginarse privatización sin estas realidades. Creo que esa es la conclusión que uno puede llegar o que yo por lo menos particularmente llego. Quisiera hacer un par de reflexiones más para propiciar el debate, porque en Colombia se discute poco, este es un país muy dado a tragar entero.